Que escribiste del norte y que hacen falta muchas cosas Ahí te mando un encarguito, cortesía de doña Rosa Ojalá pase la aduana, la compartas con mis tíos Que al probarla se olviden por un ratito del frío Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Positas con chipilín y unas hojas de pacaya Te mando una flor, te hizo medio un chilito que mal haya Te mando unos sopas de un tegón, ayote con un ñapa Empanadas de lo rojo y de chascarón, vino y papa Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Ese es el postre Para los que no saben, estamos mencionando canciones Perdón, música y comida de Honduras Ustedes van a escuchar tamales y van a escuchar cosas que son comunes a todos nosotros Ahí viene el postre Un ator, chucu y mistela, pan de yema y pan de rosa Cocadas y colaciones, chirico y acime un cocha Dulce de tapa y cachaza, mijoquitas coloridos Otro corte sin semilla, leche de hundra y batido Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Llevo un arroz con leche, atorotos y escurrías Una bolsa de los citrones, tus tacas y mesadillas Hay un termíe, torrejas, juguelas y rapadura Vanillas y zapotillos, tabletas y mascaduras Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada La versión mexicana Te mando unos chilaquiles y una bolsa de tostadas Dos botellas de tequila y unos chiles en nogada Te mando unos chapulines, unos parís y en tortillas Para que nunca me falten a mi amor sus quesadillas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada Ahora sí, este era nada más un relajo que quería hacer Con ustedes, Michael y Romero